Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Yo quiero tener un corazón más brillante que el sol Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 ¡Ay, Lucas! ¿Cómo late un corazón? Bum 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 Pero el mío bum 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 Cuando estoy corriendo, ¿eh? ¡Ay, pero ahora estamos cantando! Cada mañana al despertar A Dios yo les quiero cantar Y mi corazón dice Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Hoy mi corazón late por vos Bum 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 Si tu corazón se rompió Te traigo la solución en Dios Hoy mi corazón Hoy mi corazón late por vos Hoy mi corazón late por vos Piper, ¿cómo se rompe un corazón? Y cuando estamos tristes, cuando no sonreímos. Ah, como cuando el otro día se estaba llorando. Sí, pero hoy estamos bien. Y mi corazón brilla. Hoy mi corazón late por vos. Y ahora sí, amiguitos, que andemos todos juntos. Hoy mi corazón late por vos. ¡Dios! Chicos, chicos, hoy vamos a la casa de los abuelos. ¡Qué abuelo! ¡Qué abuelo, abuelo! Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo. Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo. Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo. Cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir. Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo. Una historia muy linda, mi abuelo nos contará. Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo, vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo. Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo, cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir. Abuela, mamá de mi mamá, abuelo, papá de mi mamá, abuelo. Mamá de mi papá, abuelo, papá de mi papá. Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo, vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo. Cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuelo, cuando vayamos, vamos a jugar, nos vamos a divertir. Mi abuelita tiene el pelo blanco, mi abuelito ya no tiene pelo, porque han vivido tanto que pueden enseñarnos. La mamá de mi mamá, abuelo, el papá de mi mamá, abuelo, la mamá de mi papá, abuela, el papá de mi papá, abuelo. Cocina muy bien, abuela, salimos a pasear, abuelo, le hace regalos, abuela, jugamos juntos. Vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abuelo, vamos a ver a la abuela, vamos a ver al abue, abuelo. Hola, nietito. Hola, abuelito. Hola, soy tu amigo. Yo sigo al patito Juan, ritmo, alegría, yo vengo a cantar. Anímate, brinca, sigue el compás, hora de moverte, divertirás. Un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito a la izquierda, la derecha al final. Cuac, 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 cuac. Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Yo canto los coros en la iglesia y lo hago con flow Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos los niños cantan a Jesús conmigo Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos los niños alaban a Cristo, así Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Los patitos hacen cuac, los patitos hacen cuac Con las palmas arriba, todos saltando Palmas arriba, todos saltando Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Yo quiero seguir, este ritmo no para Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos los niños cantan a Jesús Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo Todos me dicen que no puedo cantar porque soy desafinado Pero yo voy a cantarles igual Quack, 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 quack Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Villatito Juguetón Miau, miau, miau Villatito Juguetón Miau, 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 miau Villatito Juguetón Miau, miau, miau Qué lindo te hizo Dios Miau, 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 miau Es mi gatito Juguetón Qué risa que me das Que se acueste y mueva los pies Una y otra vez Una y otra vez Y contemos hasta diez Mi gatito Juguetón Miau, miau, miau Mi gatito Juguetón Miau, 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 miau Mi gatito Juguetón Leche fría yo le doy Pero a veces Él se porta mal Él se porta mal Él se porta mal Ya no quiere jugar Por pelearse con los otros gatos del barrio No tiene con quien jugar Por pelearse con los otros gatos del barrio No tiene con quien jugar Con pelearse con... Con pelados Con pe consumes Con peludos Pistos Y grandotes Mi gatito corre Corre, corre, corre Mi gatito corre Mi gatito corre, corre, corre ¡Core, gato, corre! Mi gatito corre, corre Mi gatito juguetón Miau, miau, miau Propeles, por favor No, 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 no Mi gatito juguetón Miau, miau, miau Mi gatito que hizo Dios Miau, 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 miau Es mi gatito juguetón De chistilla yo le doy Pero tú, pórtate bien Pórtate muy bien Pórtate muy bien Y contemos hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Meringo, no me prestas el globito No, un momentito No, mi mamá me lo compró para mí Y un caramelito, tengo mucha hambre No, mi papá me lo compró para mí Y me lo voy a comer todo yo Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, 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 travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Pero dice todo, todo es mío Pero dice todo, todo es mío Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir No seas de goza Para ser feliz Hay que compartir Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora Préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Clubckeo 1 Peringo, hoy es domingo hosta2 Peringo com